Estoy en el parque Ávila Camacho, desde que yo era niño, existe este parque, siempre ha pasado por muy, muy malos momentos, cerrado, remodelado, vuelto a cerrar, remodelado, vuelto a cerrar, el caso es de que por alguna extraña razón este parque nunca ha tenido éxito, a pesar de que hoy, ve usted que bonito está, es un parque precioso, de su última remodelación, destinado a deportes sobre ruedas, bicicleta y patinetas o patines, un entorno bastante rico, fresco, pero solo, sí, así tal cual, solo, muy, muy pocas personas aprovechan este espacio para venir a descansar, a recrearse, a convivir, a pasar una tarde rica, muy pocas personas, por ahí de repente se escapan algunas parejitas y se sienten las banquitas, pero la realidad es que me parece increíble, que no se aproveche este espacio que está tan céntrico, aquí en la zona de Plaza Patria, y bien hecho, miren, tiene toda una pista, varias pistas, para caminar, para andar en patines o para correr, varias, también aquí, bueno, uno puede observar cuáles son las dinámicas del flujo de las corrientes de agua en esta zona, que han resultado peligrosas durante algunas ocasiones, algunas tormentas, aquí se encuentra el vaso regulador, y uno ve aquí esta laguna seca, pero la realidad es que cuando hay tormentas, esto se pone bastante lleno, es un vaso regulador que, en el que confluyen dos corrientes, por este lado viene un caudal, que sale ahí por el country, lo recordará usted, y por este, este sale, ahí es el caudal de Montevideo, si lo recuerda, muy peligroso, por cierto, bueno, pues este es el caudal que sale aquí, y de aquel lado, aquí se junta de aquel lado, por allá, otro caudal, y sale ahí adelantito, por ahí sale, también se junta en este vaso regulador, que es el de la Avenida Patria, el de Colomos, y ya sabrá, los dos juntos, pues generan una gran corriente, y aquí precisamente confluyen, las aguas descansan, y salen por aquel fondo que se ve allá, una pequeña boca, eso que vemos ahí, de ahí en adelante es el canal de Patria, que se convierte después en el ciudad de Majac, ahí es donde está el mercadito, precisamente de la de Majac, este caudal ha cobrado muchas vidas, por la gran cantidad de agua que lleva, pero mira el parque, volvemos al parque, ya muestra, a pesar de ser poco tiempo de remodelado, pues ya muestra algunos detalles de deterioro, ese, esta zona que, pues no tiene uso, tiene su cafetería de aquel lado, pero la verdad es que nadie la usa, tiene cuenta con mesas, limpio el lugar, siempre lo están dando mantenimiento, pero no hay nada que no se vende nada, porque como no viene gente, pues no es negocio, y pues las poquitas personas que vienen al día, pues ya traen sus cositas, allá al fondo viene mucho chamaco, por cierto, eso si vienen, chamacos con patinetas, patines y bicicletas, que hacen allá peripecias, tienen un área especial para ellos, y ya, la verdad, y está grande, de verdad, vale la pena que venga a conocerlo, traiga a su familia, traiga a sus hijos, traiga a su novia, y pase un ratito rico, eh, porque no hay muchos lugares, no hay muchos lugares, y así de bien cuidado, menos, venga y disfrute un ratito, una tarde, una mañana, lo que sea, pase un buen, un buen día, es otro parque de la ciudad, que está en buenas condiciones, pero muy, muy poco explotado, muy poco uso.